1, 2, 3, FUNK IT El día de hoy vamos a jugar un juego que está muy de moda Claro que sí Vamos a esperar A el siguiente mapa Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver, a ver Ok, nos tocó ese Perfecto 2, 1 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, me tiró No, no, no No Desde cuando yo soy tan mala en esto Desde siempre, ¿no? Ok, por fin puede subir Ahora vamos por aquí Bueno, no voy por acá porque es más fácil No Listo No, ya están clasificando todos Y yo todavía no termino Perfecto Perfecto Sí Clasifique Perfecto Amo Está hermoso Ok, soy del equipo azul Vamos a tirar las bolas Corran Corran No No, no, no No, no Mejor yo estoy arquera, ¿no? O sea Vamos Sí Sí No 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 No, no, no No, no, no Vamos, vamos Vamos Sí Sí No 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 Es que están todos de arqueros y nadie No No, 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 no Ja, ja, ja Están todos de arqueros y no ayudan A ver, vamos a tirar para allá No, no, no Esa que no caiga ahí Perfecto, chicos Perfecto Lo están haciendo perfecto No No, 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 no Sí Sí, tenemos dos Vamos a ganar Definitivamente Definitivamente Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Definitivamente Vamos a ganar Claro que sí Vamos No importa cuántas veces se equivoquen Tenemos que ganar Tenemos No, no, no No Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Otra partida, chicos Así que vamos con otra más Escogiendo, escogiendo Perfecto Esta me la sé bastante Dice jungleroll Vamos Jungleroll Escucharon Eh, no No, vamos, vamos Corre, corre Pero Me quedé buguera Ahí está Perfecto Teşekküro Tienes que ganar Teşekküro Teşekküro Tienes que ganar Gracias.